Transformados por la Fe Hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Esto es Transformado por la Fe Hoy, un podcast cristiano emitido por nuestra Iglesia Edport United en Gatedport, Maryland. Hoy es viernes de agradecimiento, de glorificar el santo nombre de nuestro buen Jesús, porque su obra majestuosa se sigue viendo día tras día en nuestras vidas. Hace ya casi una semana que celebramos con gozo la resurrección de nuestro amado Jesús y hemos estado estudiando las Escrituras, haciendo un recorrido por la vida que Jesús vivió antes y durante el proceso de crucifixión, muerte y resurrección. Y ahora vamos por ese tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra compartiendo sus enseñanzas con los discípulos, esos mismos a los que Jesús les había dicho que Él se iba y volvería, esos mismos a los que su falta de fe les jugó una mala pasada al tener ellos el privilegio de haberse desaparecido, el mismo Dios resucitado, y ellos no darse en cuenta que era Él, Jesús mismo el que estaba a su lado. Y es así como empezamos a conocer las aventuras y las situaciones en las que Jesús se encontraba con sus apóstoles. Una de ellas, y que siempre me ha llamado la atención, es aquella en la que uno de sus discípulos increpa a Jesús acerca de otro de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Veamos qué nos dice el capítulo 21 de Juan, en los versículos del 20 al 25. Y dice así, Al volverse Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. De allí surgió la idea entre ellos, de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, solo le dijo, Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que se habrían de escribir. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado y hemos querido cambiarle la vida a las personas, o hacer que cambien de parecer como si nosotros tuviéramos la potestad, el poder de la vida de los demás? Es algo muy común querer cambiar a los demás, en vez de fijarnos y concentrarnos en qué es lo que de verdad debe ser nuestro verdadero interés. Dios no quiere que nos afanemos por cambiar el mundo, Él solo quiere que nos dispongamos a Él, y Él hará lo mejor que sea para nosotros. Podemos ver como siempre ha sido una constante la lucha del ser humano en quitar a Dios del trono y sentarnos en Él, posicionarnos de lo que solo Dios puede hacer. ¿Cuántas veces Jesús no nos ha respondido, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Debemos aprender a confiar en Dios, y en su inmenso poder para transformarnos, para renovarnos, para cambiar situaciones, pero solo debemos esperar y confiar en su poder, en su confianza, en lo que Dios hará por nosotros. Debemos aprender a tener fe y creerle solo a Dios, porque es la única forma que podremos ver cómo la obra de Dios se irá haciendo en nuestras vidas, sin hacer nada más, sino lo que nos corresponda, seguirlo, obedecerlo, y permitirle a Él trabajar en cada uno de nosotros, hasta que Él termine esa buena obra, agradable y perfecta que Él tiene para ti y para mí. Dios los bendiga, hermanos. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edport, en Gadesburg, Maryland.